Dentro ahí estás tú ya, dentro ahí está Dios ya, dentro tu cuerpo ya, tu único templo ya, dentro ahí estás tú ya, dentro ahí está Dios ya, dentro tu cuerpo ya, tu único templo Porque de la luz venimos y hacia la luz vamos, luz es vida y es lo que respiramos, es la energía nuestro alimento, la materia prima del universo No es solo lo que piensas, es un sentimiento que viene desde el centro del universo, el ritmo de la música, el movimiento, lo que da el sabor, el condimento Llama Blast ya, cheque la conexión, guachi la dirección, que llama diversión, la música de Jan, el firmamento, y está ahí, represento Dentro ahí estás tú ya, dentro ahí está Dios ya, dentro tu cuerpo ya, tu único templo ya, dentro ahí estás tú ya, dentro ahí está Dios ya, dentro tu cuerpo ya, Tu único templo ya, ya, a la siempre presenta music, mensaje de conciencia para toda la gente, bless, 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 ya lo ves ya, familia Rootstyle